¡No me estoy viendo! ¡No me estoy haciendo a mí! ¡Llego el malo con mensaje limpio! Yo que soy una leva. ¡Muy gracias, papá! ¡Araña, araña! ¡Señor Gaño! ¡Dos mil veinticuatro rompiendo! ¡En números de viola, en números de tu no vivición! ¡Señor, este es el clima que se está viviendo! ¡Ese llamó soy yo solo! ¡Ay, mi madre! ¡No somos Gaños! 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 ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Muy gracias, papá! ¡Muy gracias, papá! ¡Muy gracias, papá! ¡Ese llamó soy yo solo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Este es el crimen Guaymada que se está viviendo! Si se es el gallo. ¡Gracias! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Jule, jule! Ahora sí. ¿Lo arregló? ¡Este es el clima que se está viviendo! Guaymate City, dicen el gallo. ¡Dilo! 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 ¡Ve, mamá! ¡Sígalo, sígalo! Este es el clima, este es el clima, este es el clima, arréglense, arréglense. Vamos a ver los músicos ahí adelante, yo me voy a quitar. Señores, históricos, Don Gagá, Fernando Abosú, Dicen el Gallo, Guaymate dijo que sí. Sentirle y dime, ¿qué tú crees de esto? Claro, la unión hace la fuerza, tú sabes que sí. Me gustó tu trabajo, siempre pendiente. Eso es lo que define un líder de verdad, a la hora cero. Vamos a ver el dueño de Gagá aquí apoyando a Dicen el Gallo, todos los Gagá. Eso es ahí. Amén, muchas bendiciones. Señores, mírenlo ahí, Don Gagá. Claro, los dueños de Gagá y la conciencia de los dueños de Gagá. Eso es así. Amén, sí. Mírenlo ahí, señores. Fernando Abosú, Dicen el Gallo, dímelo hermano. Todos los dueños de Gagá hicieran eso, fueron ingresos en este país. Mira cómo están todos los dueños de Gagá aquí apoyando a Dicen el Gallo. Fernando Abosú y Dicen el Gallo aquí haciendo eso. No lo hay, no lo hay. No lo hay. Este es el clima que se está viviendo. No, no, ule, 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 ule. Este es el clima que se está viviendo. Gagá de Dicen Gallo. Guaymata City. Guaymata City. Guaymata City. y eso es lo que te hace hacer mejor la gente no entiende es un complemento eso te hace hacer mejor y sea en el gallo señores contentos lo que ha pasado hoy no tiene precedentes por vía de quien, Bandagueto lo puede todo este es el clima si su mujer lo dejó Bandagueto lo une si hay una herencia que no se puede repetir Bandagueto lo une si tu estas peleando un solar, Bandagueto te concilia nos fuimos no liberto no liberto no liberto no liberto mi hermano Dicen por mas que hablen ese es lo más fuerte que hay aquí en Guaymate rompiendo no pulpo ay mi madre señores Don Agane y Dicen esta apoteósico ay mi madre ay mi madre el gagane soy yo solo mirenlo ahí señores este es el clima que se esta viviendo Guaymate dijo que si quits tom bow que se está viviendo al otro lado miren tenemosidamente seguimos ¡Soy yo solo! ¡Dilo! 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 ¡Ay, mamá! ¡Este es el clima que se está viviendo! ¡Guaymata dijo que sí! ¡Esta está más buena que tiene un pollo! ¡Ay, mamá! Bendiciones a todos y muchas gracias y muchas gracias a todos los amigos que vengan a apoyar Dicen conmigo Bendiciones a todos mis amigos de Bucachica que vengan a apoyar Dicen la hernia de la capital, la ama de San Luis la hernia de San Perro, San Perro, San Perro San Perro, Cancolía, Alemán Todas las hernia que se han ido a escuela que vengan a apoyar Dicen ¡Este es el clima que se está viviendo! Sábado, 27, 2024 ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Bendiciones a todos los amigos de República Dominicana ¡Muchas gracias! ¡Este es el clima que se está viviendo! ¡Para mí, para yo decirle gracias a todos! ¡Ok! ¡Es un poderoso! ¡Esta es la verdad! ¡De la primer lugar! ¡Salió Dicenia Gallo! ¡Número uno! ¡Este es un punto de ser verdadero! ¡Ahí no tengo dinero! ¡No tengo nada! ¡Me imparalo para que todo! ¡Repelta para que todo! Abena al lado ¡Para mí, para mí, para mí! ¡Una mano! Y para mí... ¡Suscríbete! 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 ¡Dilo Ticen! ¡Vamos allá para Bávaro! Sí, un día vamos a ver mi compañero en Bávaro Para que vean un agradecimiento a mis compañeros que pierden su tiempo y a la oportunidad de estar ahí ¡Lo dijo Ticen! ¡Ya ustedes lo escucharon! ¡Ay mi madre! ¿Dónde está el aire? ¿Dónde está el aire? ¿Dónde está el aire? Estamos activos, estamos activos, estamos activos, ¿qué se está viviendo? ¡Dilo! ¡Sí! ¡Los padres! ¡Los padres! ¡Los padres! ¡Los padres! ¡Los padres! ¡Los padres! ¡Ven, ven! ¡No, ven! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Vamos, gachos! ¡Vamos! ¡Vamos, gachos! ¡Gracias! 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 Señores, momento histórico, es el momento en lo que se está viviendo aquí, donde los músicos de Fernando y los músicos de Dicen el Gallo acaban de hacer una bella demostración. Yo quiero que sean ustedes los jurados de lo que acabó de suceder aquí, en Guaymate, en el patio, en la casa, en el municipio de Dicen el Gallo. ¡Gracias, Fernando Bosú! ¡Gracias a la gente de Betén Casofé! ¡Gracias a los músicos de Fernando! ¡A los músicos de Jan! ¡Y a todos los músicos que están aquí apoyando y de una manera u otra divirtiéndonos a nosotros, que somos los fanáticos, que nos gusta el gagá! ¡Miren ahí, señores! Aquí ahora mismo, ¿cómo cuánta gente hay ahí? ¡Hay más alta! ¡Oye! ¡Hay más de mil y pico de gente! ¡Hay más de mil y pico! ¡Trescientas! ¡Miren, señores! ¡Miren ahí! ¡Miren, miren! ¡Para que ustedes vean! ¡Y todo el mundo en Santa Paz! ¡Ya ustedes saben! ¡Esto es Movimiento Ghetto! ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¿Cómo te sientes? ¡Primo, me siento bien! ¡Gracias, amigo! ¡Primo, me siento bien! ¡Gracias, amigo! ¡En el cumple! ¡Gracias! ¡En el cumple! ¡Pero está bien! ¡No, santo, santo! ¡No, santo, con visión el gallo! ¡Esto es el clima que se está viviendo! Pregunta, pregunta, ¿es el gaga de Betel o de Fernando? No, ese hijo de Fernando, ese hijo de Betel, ese hijo de Betel que está ahí, gaga el hijo de Betel. Ya ustedes saben, este es el clima, hay mi madre, hay mi madre, ya me saben señores, este es el clima que se está viviendo, hay mamá.